Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para mi canal y hoy volvemos con Mira Hoy volvemos con el challenge de Mira que hicimos hace un tiempo y la verdad es que os encantó Muchos de vosotros quisisteis que volviese a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente vamos a volver a hacerlo Voy a decir una cosa y es que me acabo de levantar y estoy más hecho mierda Pero vamos, a una cosa extravagante, me he luchado para pues la cara y demás Y la verdad es que sigo estando hecho polvo, ¿no? Pero hoy vamos a intentar hacer el challenge de Mira Que para la gente que no sepa es quedarse en una esquina así y que no te vean los del otro equipo Y si lo conseguimos, pues eso que nos llevamos Así que vamos a darle caña y vamos a ver qué tal Vea, va, ya os digo de que si queréis que lo vuelva a hacer o lo que sea Un like, una suscripción, gracias por todo el apoyo Y hoy, hoy creo que es el día de la madre, ¿no, chavales? Hoy creo que es el día de la madre, por lo menos en español Yo que sé, me ha dicho mi madre que es el día de la madre, que le da tres besos y le da tres besos Yo que sé Pero, pero eso, chavales, que espero que estéis súper bien Con la familia, con la madre, con el padre, con el hermano, con la hermana Que estéis de puta madre las cosas como son Que, y eso, que yo sé Lo de siempre, ¿no? Que estéis muy bien, que No paséis de arraia, aunque se pueda salir Porque creo que ahora se puede salir en España X horarios para hacer ejercicio Lógicamente yo no he hecho ejercicio en mi puta vida Y no voy a hacer ejercicio Aunque levanten el listo y menos ahora Bueno, sé que es cierto que he hecho ejercicio Pero lo quiero decir, ¿sabes? No Llevo dos años, un año se hace ejercicio, ¿sabes? Entonces, es lo que hay Eh, pero eso, chavales A ver, nosotros no vamos a quedar aquí Nosotros no vamos a quedar aquí Yo lo he dicho, estoy un poquito, pues, cansado, ¿no? Me acosté ya a las tres de la mañana Me he levantado hoy a las doce A las doce menos cuarto, así Eh, pues, a ver, pues, eso Twitter Dumping altar Los emails Eh, vídeos, demás Y la verdad es que es eso Una maldita locura El apoyo que me estáis dando Una maldita locura Pues Como digo, el apoyo Y todo lo que Me estáis dando Estos últimos días Estas últimas semanas Y la verdad es que es una pasada Pero vamos a ver Vamos a movernos Porque si no Creo que tengo un pavo aquí, ¿no? Creo que tengo un pavo aquí No sé Ya que lo he escuchado Ya me voy a quedar aquí Pero eso, chavales Que... Que de puta madre, tío Que estoy fenomenal Y yo que me alegro muchísimo Muchísimo, en serio Eh, vamos a ver si vienen, ¿no? ¡Me ha dado! Madre mía Se me va a quedar aquí A medio España ¿Dónde está ese pavo ¿Dónde está ese pavo? Vale 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 Es un VIP Vamos a aguantar aquí A ver si se la podemos hacer, ¿no? El enemigo ha localizado una bomba Me ha visto Me ha visto El cabezo Tío Nos tenemos que poner en posiciones Que no... Que no... Que sea imposible vernos, ¿sabes? Que sea complicado vernos, tío ¡Fuck! En serio Soy yo también retrasado Es que no estoy acostumbrado a hacer estas cosas Muchos de vosotros me lo habéis dicho Y es que me tengo que acostumbrar A... A ponerme en posiciones Que no se miren, ¿sabes? Porque, claro Es que no soy invisible Quiero decir Yo tengo un pedazo de cabezón Que se me ve mucho Entonces me... Me tengo que quedar en esquinas En... Para que no me vean Vale Vale azul Vamos a hacerlo bien, chavales Vea, va Vamos, coño Vamos a ver de caña Venga Que no puede quedar como en el otro vídeo En el anterior vídeo Nos llevamos a uno Pero no llegó a mirar La... La esquina Hoy Si que tiene que llegar a ver La esquina Y que no me vea No me vea No me tiene que ver, chavales Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Let's go Joder Vamos a quedarnos en un sitio Que no estoy acostumbrado a saber, ¿sabes? Que no vean de primeras Que no vean a... A... Al asomar Una puerta A una ventana, ¿sabes? Ya, va, coño Va Va Let's go Vamos allá Eh... Me ha quedado aquí Escuchadme Me quedo aquí Buah, no estoy en directo Para hacer preguntas Que parezco un retrasado Mira Buah, ya sé dónde me va a quedar Me voy a quedar en esta esquina, chavales En esta esquina me va a quedar yo Chavales Me voy a quedar aquí Mirad Buah Eh Es la hostia el sitio, ¿eh? Es la hostia el sitio, te lo digo, ¿eh? Es la hostia el sitio, te lo digo, ¿eh? 10 segundos Vea, va, chavales, ¿eh? Vamos a espabilar No sé Que hay que... Hay que cumplir el reto, ¿eh? Vea, va Hasta duele, coño Que chico Amao Vamos allá Vea, va Se matan Se matan Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Let's go Let's go, hostia Vamos allá Vea, va Ahí está Vale Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? No me sigas adelante y te vayas por la ventana, ¿eh? Eso es Eso es Eso es Déjalo pasar Déjalo pasar Dejalo pasar Vamos, ¿eh? Vamos, chavales, ¿eh? Eso es No, ¿cómo que sois? No, tío Te juro que lo mato, ¿eh? Te juro que lo mato, ¿eh? Tío Tío Vamos a ir avanzando poco a poco Bueno, pues se va a quedar esto como un intento, tal vez te digo, ¿eh? Se va a quedar esto como un intento, por lo menos he intentado Nice mirror Se la pegamos ya, ¿eh? Toma, qué malo que soy, o sea O sea, soy malísimo, realmente digo Vas allá, ¿eh? Y me mata, tío ¡Me mata! Tío No sale, ¿eh? No sale, ¿eh? ¡Fuck! Se queda otra vez en el intento, hermano ¡What the fuck! Más suerte, tío En serio No sale Yo es que no estoy acostumbrado a estas cosas Os lo juro Os lo juro Que si tengo que hacer un directo De dos horas Para ver si me sale, ¿eh? Lo voy a hacer, chavales Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer porque yo soy un cabezón cuando quiero Y si lo tengo que hacer Para que me salga Lo vamos a hacer, chavales Os lo aseguro, ¿eh? Os lo aseguro, ¿eh? Tío, qué mala suerte, hermano ¡What the fuck! Bueno, por lo menos Un like Para intentarlo Otra vez Otra vez Yo que me pensaba que hoy Era el día que iba a salir Pero no Pero no ha salido ¡Joder! Más suerte, tío En serio Qué mala suerte, de verdad Fuck Vamos a pillarnos A ver, vamos a pillarnos a su amigo Y ya que estamos trolleando Vamos a trollear aún más Y vamos a ir con escopeta pistola ¿Vale? Ya que somos Vamos defipados Por la vida Por la vida Ya vamos a ir aún más Por un paso por encima Por un Es que vamos a hacer un escalón más ¿Sabes? Entonces Vamos a Joder Vas a subir el rendimiento Vas a jugar Más De flipados todavía Y vamos a ver Si me sale algo ¡Algo! No pido ya Más cosas Pero algo, ¿sabes? Ya va Vamos allá, coño Vamos allá Pasamos con la ronda, chavales Vale, están en bar azul Complicada está la cosa, ¿eh? Para ir con el escopeta Está bastante complicado Amigos, pasar Amigos, pasar Ir muriendo, amigos Amigos, ir muriendo Gente de YouTube Vamos Vamos Venga, va Ir muriendo, amigos Let's fucking go Vamos allá Vale, vamos a drenear Ya que somos Vamos deflipados Por lo menos vamos a drenear un poco Para que no hay nadie Tenemos luz verdes, amigos Tenemos luz verde Hostia Hostia Vale Lo muerto Son buenísimos Son buenísimos, chavales No preocupaos No preocupaos Porque Aunque nos hayamos Cargado A un amigo Seguimos nosotros Seguimos nosotros ¿Qué es lo que importa, chavales? Eso es Eso es El último conmigo Venga, va Eso es Vamos, chavales One is on set One is on set Vamos Vamos, francesa, ¿eh? Grande, francesa Grande, francesa Grande, francesa Vale, pues nada Vamos a intentarlo otra vez Si es que es así Esto es así La vida dura Segundo intento, chavales Segundo intento Que determinará Si somos Putos monos De feria O somos Pues bueno Simples Macacos Vamos allá Vamos a ver Qué podemos hacer Y vamos a darle caña Vamos, acuario Acuario Seis Esto se llama Vale, estoy muerto Vale Bien Nos hemos salvado No sé ni cómo Pero está bien Está bien, chavales Está bien, chavales A ver, vamos a Vamos a ir con tranquilidad Vamos a jugar las cosas Como nosotros sabemos Como nosotros Nos aprendieron En la mini A jugar A ver A ver Tenemos uno Aquí no hay nadie Ok, chicos A3 Vamos a ir A ver ¿Por qué te vayas? Vamos, 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 push Come on, gank here, gank here and block Vamos ahí, mi chaval, vamos ahí, bueno Vamos, chavales Solo queda una gente del equipo obligado Perfecto, chavales Bien jugado Segundo intento fallido Vale, ahora toca Ahora toca ir al blamé, chavales Ahora toca lo interesante, chavales Ahora toca la defensa, chavales Ahora toca dar ahí buenos cachetes Ah, no, que toca ataque Vale, pues vamos a ganar ya esto Vale, chavales, tercer y último intento O plata o blomo Somos tres contra cinco O ganamos o perdemos ¿Qué somos? ¿Ganadores o perdedores? Ahora los abrimos Estamos jonas Porque ya me he dejado a totería Somos tres personas Y he dicho, vale, pues Vamos a Aquí tengo un amigo Tengo un amigo aquí Tengo un amigo que me está esperando Y la verdad que quiere un Un fuego del FBI De los Estados Unidos Quiere fuego Amigo, vas a salir hoy o mañana Yo no te voy a presionar ¿Vale? Pero o sales o sales Una de dos O sales o voy a por ti ¿No quiere salir, amigo? En serio, no le voy a ver No le veo, tío Diecisiete balas Me la voy a son... Y son ahí Guay, 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 guay Zombie Vale I'm landing cover Explosión Desarme de bomba iniciado Protejan el Fedax Vamos, chavales, eh Que somos ganadores o perdadores Siempre ganadores Coño Un like se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Os quiero Os amo Que paséis un buen domingo Y un feliz día De la madre, coño Y nos vemos En el siguiente Vídeo Directo Adiós Por por ahí